Hola a todos, espero estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestros videos de Nómadas Digitales. Somos Karen y Camilo. En el video pasado les platicamos un poco de cómo son nuestras pertenencias, cómo andamos viajando por el mundo, cambiándonos de país o de ciudad, con solamente tres maletas, cómo nos organizamos, algunos tips y así. Les vamos a dejar el link aquí por si no lo vieron. Y ahora en esta ocasión vamos a hablar de los lugares en los que hemos vivido juntos como Nómadas Digitales, es decir, las ciudades o países en los que hemos trabajado, hemos viajado y hemos vivido. Sí, eso. Y son lugares en los que hemos estado por lo menos dos meses aproximadamente o más, entonces que no se consideran como vacaciones, sino que los que hemos vivido, digámoslo así. Si bien casi nunca, una de las contras de vivir así es que nunca estamos de vacaciones, siempre donde sea que vayamos nos conectamos a la compu y al celular, y obviamente lugares en los que hemos estado más tiempo. Estos lugares son, bueno, Gold Coast en Australia, que fue donde nos conocimos, de hecho. Fuimos compañeros de curso y allá iniciamos el negocio, allá vivimos un montón de tiempo, cuatro años y algo. Y pues sí, ahí nació este proyecto y esta historia de amor. Está Guadalajara, que es donde estamos ahora presenciando este bello atardecer. Estuvimos en Tulum, en México también. Estuvimos en Santiago, que es donde yo nací, en Santiago de Chile. Luego en Ciudad de México, en la CDMX. En Bali, Indonesia. En Phuket, en la isla de Tailandia. Y en Bogotá, en Colombia. Y sí, esos serían los lugares. Hemos estado en más lugares, pero como les decía, algunos más que nada viajando. Entonces esos serían los que hemos logrado presenciar la vida y formar una rutina, digamos. Ajá, eso, establecer una rutina como lo hacemos en cualquier lugar. Bueno, y para contarles un poquito más sobre nuestra experiencia viviendo en cada lugar, vamos a hacer una pequeña dinámica en la que vamos a mencionar el lugar donde vivimos y vamos a calificar cinco cosas diferentes. La primera categoría es comida. La segunda categoría es el clima. La tercera es el costo de vida. La cuarta, que es muy importante, es los gimnasios, la vida fit en ese lugar. Y la quinta, los atractivos turísticos, actividades que pudimos hacer en esa ciudad o en el país. Eso para contar un poco cómo fue nuestra experiencia en esos lugares, calificándolos. Ok. Así que... Vamos a empezar primero con Gold Coast Australia. Con Gold Coast Australia. Así que la comida de uno a cinco, dos le daría yo. Yo le daría tres. ¿Tres? Tres de cinco. Tres de cinco. Sí, porque, bueno, como paréntesis, en Australia no hay una comida típica, no es como México de que tenemos una comida típica o en algún país en América Latina. Acá es como demasiados países, entonces hay comida de todo, japonesa, india, tailandesa, etc. Pero como tal, australiana no hay. Lo cierto sí es que esa comida es autóctona como de ellos. O sea, la comida india está hecha por indios. Los restaurantes japoneses son japoneses los que lo están haciendo. Eso sí. Sí. Y, por ejemplo, la comida mexicana que encuentras allá, pues la verdad es como la típica comida de Tex-Mex, de que tacos con la tortilla dura. Mucho burrito. O muchos burritos, si piensas que todos con los burritos. Entonces yo le pondría un tres porque la comida japonesa, la asiática y todo está excelente, pero si extrañábamos la comida mexicana. Yo en especial. Sí, pues ya tres. Estoy de acuerdo. Tres. Siguiente categoría, clima. Cinco. Cinco, sí. Es un clima. O bueno, nosotros vimos en Gold Coast, digamos. En Australia quizás no tanto en general, pero Gold Coast. Sí. Son, no sé, nueve meses de verano. El verano no es muy sofocante. Está la playa ahí, airecito. Está la playa, airecito. Y cuando es invierno, nada más haces una chamarrita y ya, o sea, no te demores de frío como otras ciudades como Sydney o Melbourne. De hecho, yo escogí Gold Coast por eso, porque era una ciudad que no hace tanto frío. Y el clima, la verdad, wow. O sea, las lluvias eran muy pocas, entonces yo creo que cinco. Cinco. En costo de vida, dos. Sí, uno o dos. Sí, es muy caro. Muy caro. Es muy caro, pero vale la pena, porque al final la calidad de vida que te ofrece esa ciudad, la seguridad, todo funciona, el transporte público y así, pues al final es algo que lo vale, pero pues sí está muy caro y más que nosotros, por ejemplo, pues nuestro negocio está establecido en México. Entonces. Ganamos en pesuquis mexicanos. Ganamos en pesos mexicanos, no en dólares australianos aún. Pero dos, sí. En gimnasio, cinco. Cinco. El estilo de vida fitness, wow. O sea, Australia está, nos lleva demasiado. O sea, es increíble la cultura fitness, la educación que tienen en el gimnasio. Es muy raro que veas a alguien haciendo la técnica mal o haciendo alguna barbaridad o algún entrenador que veas haciendo pues algo indebido o una falta de ética, la verdad, ¿no? Hay muchísimos gimnasios y hay tantos gimnasios que son muy baratos. Yo, por ejemplo, en el gimnasio que estaba pagaba 17 dólares a la semana, que eso es... No me acuerdo. Bueno, ahorita sacamos la multiplicación. Y hay muchos gimnasios de cadena gigantes. O sea, los gimnasios más chiquitos son como muy poquitos. Todos los demás son muy buenos. Buenos aparatos, bueno todo. La comida respecto al fitness, saludable, muy buena. Hay muchas opciones en todos lados. Vas al 7-Eleven, vas a encontrar un puesto de barritas de proteína o de shakes de proteína. Así que cinco de cinco. Y creo que uno de los TikToks más vistos de Karen, el de Nerán, en un gimnasio allá, que es... Un tour. De primer mundo, también un tour. Vamos a también poner el link para que lo vean. Sí. Para que se den una idea de cómo está. Y sobre atractivos turísticos o actividades, cinco. Para mí. Cuatro. Porque sí hay bastante. Hay mucho que hacer. Obviamente en cuatro años y algo ya como que lo habíamos hecho todo. Pero sí, cuatro o cinco, por ahí vamos. Sí. Hay muchas cosas que hacer. Ya. Vamos por el segundo, que es Guadalajara. En comida yo le pongo cinco. Cinco. La comida muy rica y mucha variedad. Yo sé que ustedes la mayoría son de México, entonces no me dejarán mentir que en México en cualquier lugar se come bien, no como en Australia. Sí. Y un amigo hace poco me mostró un canal de Instagram, Taste Food, creo, que analiza muchas cosas de la comida en el mundo. Y Guadalajara era la ciudad mexicana más alta en cuanto a cuánta variedad de comida ofrecía. O sea, de cuántos tipos de restaurantes y cosas así, creo que sí. Y se come rico y se come a buen precio. Siguiente clima. Uy, tres. Tres. Tres porque cuando hace frío, a mí no me gusta el frío de Guadalajara, se me hace muy frío. Sí. Y ahorita, por ejemplo, el calor que se está haciendo es demasiado. O sea, a mí me gusta mucho el calor, pero pues no es lo mismo el calor de la ciudad que el calor de la playa. Y la inundación es en junio, que llueve, eso no me gusta. Yo no he estado en junio. No he tocado. No me ha tocado. Para mí sí, pero no. Costo de vida. Deja de moverle. Perdón. Costo de vida, cuatro. Sí, cuatro. Cuatro. Cuatro, porque de las últimas veces que hemos venido acá, pues sí ha subido los precios. Pero la inflación está en todos los países, así que. Sí, pero se paga por lo que se tiene, ¿sí? Cuatro. Sí. Bueno, gimnasios. Gimnasios. Uy. Yo creo que le pondrían 3.5. ¿Tres o cuatro? Tres. Tres, porque a mí también me importa mucho el ambiente que se lleva en el gimnasio. Y siento que me ha pasado aquí en el gimnasio de Guadalajara que el ambiente, por lo no sé qué pasa, y le sonrió a alguien y no sé, como que no te vuelven la sonrisa. Es decir, como que no sé, como que cada quien está en su onda, que claro que está bien, pero también he encontrado que en Guadalajara la gente es más cerrada, entonces también en el gimnasio como que, no sé, es más difícil hacer amigos. Al final estamos comparando como los lugares en los que hemos estado. Así que comparación. Pero en equipo de gimnasio, ahorita en el que estoy entrenando, la verdad está muy bueno. Entonces, pues sí. El primero que estuvimos en Guadalajara esas seis meses era caro, pero era bueno y sí. Bueno. Y atractivos turísticos, actividades. Dos. Si yo siento, como extranjero, de que hay cosas que hacer, quizás el atractivo más grande es salir a comer, de hecho. Sí. Pero si no, para pasar las tardes, siento que Guadalajara es muy como de ir a la plaza a caminar y comprar. Corríganme si me equivoco, y si hay gente de Guadalajara viendo y que me recomienda qué debería hacer, por favor que me lo escriban. Pero siento que está muy así, que es como muy ir al cine, a la plaza. Sí, como mucho. No hay tanto de actividad. De la aire libre. Claro, o lo otro es salir ya afuera, que es tequila o las playas, que también ya es fuera. Es fuera. Yo le pondría un dos. Sí, o sea, a Guadalajara uno sale a comer. O nosotros. Y ya. Ok, vamos a la siguiente. Tulum. Tulum. En comida. ¿Aquí qué le pusimos a Guadalajara? Cinco. Cuatro. Cuatro. Cuatro Tulum. Porque está muy buena la comida, pero no sé, comer fuera es más costoso que comer fuera aquí en Guadalajara. Sí. Y está bueno, pero siento que encuentras más variedad y más sabor aquí en Guadalajara. Sí. Clima. Clima cinco. 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 Es el tipo de clima que nos gusta a nosotros. Me gusta la playa, caliente, un poco de airecito. Correcto. Nunca nos tocó lluvia. No nos tocó lluvia. En costo de vida, dos. Sí, dos. Carísimo. Es muy caro, muy, muy caro. Las rentas, el salir, todo está muy caro porque obviamente se lo dan a precio para extranjeros y no querés extranjero, pero bueno. Claro, y obviamente uno puede vivir la experiencia de Tulum más local. De hecho, íbamos a comer al pueblo cuando, al súper del pueblo y qué así yo, y ahí como que bien. Sí. Pero para vivir, si uno quiere darse ese gusto, sí es muy caro. Sí es caro. En gimnasios, yo le pongo cuatro porque afortunadamente yo estuve en un gimnasio que se llama Tulum Strength Club, que es un gimnasio privado, que tienes tú la llave y puedes ir a la hora que sea, y la verdad el equipo estaba buenísimo, tenían el mejor equipo que se puede tener en Tulum, en Quintana Roo casi, casi. Entonces me gustaba muchísimo porque no había gente, a veces entrenaba y nada, estábamos Camilo y yo, o estaba una persona más. O el dueño del gym. Ajá, y eran personas fisicoculturistas acá mamadísimos y pues la verdad te motivan un buen porque saben entrenar bien, saben hacer las cosas y eso me gustó muchísimo. Yo creo que si no hubiera estado en ese gym, hubiera estado en otro porque sí fui a ver otros, ahí yo creo que le pongo un tres. Sí, va. Pero este, wow. Atractivos o actividades, pues. Cuatro. Cuatro, cuando no es temporada de fiesta. Ajá, solamente es como la naturaleza, de que los cenotes, la playa y así, pero te las llegas a acabar. Claro, y en temporada de fiesta sí es cuatro para arriba. A nosotros nos gusta mucho la fiesta electrónica y obviamente Tulum. Y ahí es un buen lugar para ir. Es un buen lugar. Siguiente ciudad, Santiago de Chile. Santiago de Chile. Comida, dos. Sí, dos, tres, dos. Sin ofender a los chilenos. Pero la verdad es que la comida es muy simple. O sea, para comer una comida muy rica tienes que ir a un restaurante muy fino y es muy caro. O sea, no es como México que... Puedes comer muy rico por menos. Puesto de tacos y así, no, acá no. O sea, no todo es muy rico, es muy caro. Los sazones como que no le ponen tanta cosa como en México, que para mi gusto, pues es lo que a mí me gusta. Claro. Clima. Pues tres. Ah. O tres, cuatro. Ay, no, tres. Santiago es... No, dos. Yo dos. Es una ciudad que tiene muy marcadas las estaciones. O sea, en invierno hace mucho frío. Muchísimo. En verano hace mucho calor. Sí. Y es seco. Bueno, sí, hay mucha contaminación porque está en un valle. ¿Aquí qué se parece? ¿Sea de México? No sé. Pero muy contaminado. Así que sí, dos, tres. En costo de vida, dos. Dos. Estar acá es muy caro también. Es muy caro. A salir a comer. Es muy caro salir, el súper, los gimnasios, la gasolina. Todo es muy caro y siento que si comparamos México y Chile, obviamente todos los países van subiendo por la inflación, pero Chile va subiendo más rápido que lo que va subiendo México y cada vez que volvemos a ir, lo notamos y es como, uy, cada vez sale más caro el súper. Sí. ¿Gimnasios? Gimnasios, cuatro. Gimnasios, cuatro. Me gusta porque hay buenos gimnasios, tienen buen equipo, el ambiente bien. Me ha tocado ver muy buenos entrenadores. Sí. Cuatro. Bueno, y en el tema de fitness, ¿hay acceso a comida saludable fácilmente? Este, ¿hay buenas marcas chilenas así como de cereal y cosas, barritas sin azúcar y esas cosas? Sí, hay mucha opción. Hay buena variedad. ¿Y en atractivos turísticos, actividades? Tres. Tres. Tres, porque en Santiago en sí, pues también es como una ciudad, nada más ir a comer o ir, digamos, a viña a veces, a la playa. Puedes subir o lugar, el centro, a visitar, pero sí, como que ya se uno vive ahí. Y la fiesta en sí, la fiesta, el ámbito de la fiesta va creciendo, la electrónica, pero tampoco es top con otros lugares. Por eso también nos ayuda que, para nosotros, tenga más puntuación. Luego, la siguiente ciudad es Ciudad de México. Ciudad de México. Comida cinco. Comida cinco. Sí, en Ciudad de México encuentras toda la comida del mundo, de los sabores, de todo tipo mexicano, y a buen precio. Y a todos los lugares que vas, está bueno. En clima, tres. Tres, porque, ay, sí, está más contaminado que Santiago. Yo noto muchísimo cuando llego a Ciudad de México que se me pone la nariz horrible, así llena de mocos, pero como costras de sangre. Sí. Es horrible. Estoy de acuerdo. Eso no me gusta y pues sí se siente como que uno no lo respira tan puro. Costos de vida. Costos de vida, cuatro. 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 Siento que como Ciudad de México es tan grande y tanto, como que puede salirte muy caro si te das muchas cosas o puedes vivir pasándotela bien y comiendo bien, no tan caro. Hay un sinfín de posibilidades de encontrar lugares más baratos, restaurantes, salidas, etcétera. En gimnasios, puta, tres. Tres, porque ahí el ambiente, bueno, estuve nada más en un gimnasio. No, pero he entrenado como en tres gimnasios, pero estuve de planta en uno y no me gustó nada el ambiente, horrible. Y de hecho, una vez lo comenté en mis historias y me respondieron tres niñas que también iban a ese gimnasio y me dijeron que ellas sentían lo mismo. O sea, que el ambiente de mujer está súper pesado. O sea, era como una competencia de quedarse viendo así de que, ay, tú qué estás haciendo, de que, ay, yo estoy mejor y así. Y eso no me gusta nada. Entonces, le pongo un tres. Sí. Y yo ni pelo la gente del gimnasio, así que no sé. ¿En actividades turísticas, actividades? Cinco. Hay demasiadas cosas que hacer en Ciudad de México para todo tipo, para todos gustos. Sí. No, el día que se te ocurra hacer algo, martes hay algo que hacer, hay un bar al que ir, hay una presentación, siempre hay museos, siempre hay exposiciones, siempre hay, no, sí, cinco. Un montón de cosas que hacer. Cinco, sin lugar a dudas, ya. Y vamos a la siguiente ciudad, que es Bali, en Indonesia. Bali es una isla, en Indonesia. La comida, cuatro. Comida, cuatro. La verdad, cuatro, porque no hay comida mexicana, si no sería cinco, pero la comida que Bali es muy rica y muy nutritiva, o sea, te sirven tu porción de arroz al vapor, tu porción de proteína y verduras, o sea, como que comes súper sano, súper limpio, la fruta es deliciosa, hay jugos de todas las frutas, hay jugo de plátano, hay jugo de malaga, de todas las frutas que te imaginas, entonces, comes muy fresco y rico. Y hay mucha variedad de cosas. Y mucha variedad. Como a mucho extranjero. Y a buen precio. El clima, cinco. Cuatro. Porque, por ejemplo, Gold Coast era cinco y no creo que esté mejor. Ah, sí, era cuatro. Sí, cuatro. Cuatro. El costo de vida, cuatro. Cuatro. Porque es, obviamente, más barato que Australia. Yo creo que es un poquito más barato que México. Sí. Sí. Depende, obviamente, de la zona que te quedes, porque has de cuenta que Bali es como la isla que van todos los australianos, de fiestas, de vacaciones, de asientos, como los australianos tienen, tus dólares australianos, le suben el precio. Pero también se puede encontrar formas baratas, hasta de ir de mochila, de todo. Sí. Gimnasios en Bali, cinco. No, cuatro. ¿Cuatro o cinco? Cuatro. Porque estuve yendo a un gimnasio que estaba increíble, que era como una bodega, y tenía un espacio para powerlifting, lo cual se me hizo muy cool, porque no todos los gimnasios tienen, el equipo estaba bien, todo ordenado, la gente iba a entrenar y ya, o sea, lo suyo. Y, por ejemplo, ese que era como medio australiano, que era muy caro, pero tenía adentro lo de las piscinas, frío y caliente, una alberquita, un patio, un bar. Sí, eso era caro, pero porque lo valía. Incluso tenía una barra de smoothies. Claro, pero como que hace que Bali sea cinco estrellas, porque tienes esas opciones. Sí, definitivamente. Y atractivos, turísticos, actividades, cinco. Cinco también. Cuatro, porque no hay buena fiesta. Ajá. Y lo otro malo de Bali es que los lugares, que son muy, muy bonitos, son lo que tú decías, como de que uno hace un tour por el día, va, saca fotos y te vas. Como que no es para quedarse a disfrutar el lugar. O sea, se ve las fotos que ven en Bali de que, guau, me quiero ir ahí así. O sea, la persona se tomó la foto y hay una fila atrás de ella, entonces no es como que te puedas quedar ahí a ver el paisaje. O sea, sí lo puedes ver, pues, pero no es como lo que uno se imagina. Yo antes de ir decía que, guau, esos lugares me van a quedar ahí a cotorrear, a ver, bla, bla, bla. Tomarme algo, un drink y... Pero no. No. O sea, es la foto y ya. Y te tardas en llegar. Y ahí está bonito y afuera no está bonito. Te tardas en llegar, te tardas en hacer la fila y te tardas en irte. Entonces, sí. Sí. Sí, pero se ve bonito. Claro. Y en... Ya, terminamos. Vamos a Phuket, Tailandia con la comida cinco. Cinco. La comida tailandesa, guau. Si a ti te gusta la comida tailandesa que comes en México o en otro país, cuando pruebes la comida tailandesa en Tailandia, vas a decir, guau. La comida... Perdón, la fruta, el mango sobre todo, guau, o sea, es el mejor mango que se ha comido en el mundo. La fruta, muy, muy fresca. Entonces, le damos un cinco. En clima, cinco. Cuatro. ¿Por qué? No, cinco. Sí, cinco. Airecito, calor, playa, rico, cero frío, cero lluvia. Cinco. El costo de vida, cinco. Es mucho más barato que Bali. Sí, sí. Mucho más barato para hospedarse, para viajar, para vacacionar y para comer. De acuerdo. En gimnasios. ¿En tailandés cuál fuimos? No me acuerdo. A ese que estaba arriba del hotel que íbamos caminando. Ah, tres. Y después en el otro, ¿qué nos fuimos? Sí, tres. Tres. O sea, normal. No tengo ningún recuerdo de que eso no me gustó o eso me encantó. Según yo, son muy gym de cadena. Sí, son gym de cadena. ¿Por qué? Sí, por los turistas. Ay, el viento. Y actividades turísticas, actividades. Cuatro. Cuatro. Hay mucho que ver, muchas islas, muchas playas. Y ahí sí puedes llegar y quedarte. Naturaleza. Ajá. Y ver el atardecer. Las fotos que tú ves en Tailandia, increíbles. Ah, pues tú te puedes quedar ahí a ver el atardecer, a ver todo y nadie te va a decir nada porque no solo se va la foto, se va a estar. Y por último, vamos a Bogotá, Colombia. ¿Comida? Cinco. Cinco. Buenísima la comida en Colombia. Buen precio, buen sabor. Hay muchas opciones saludables. Delicioso. Delicioso. El clima, dos. Clima de Bogotá, dos. Aunque, bueno, porque dicen que es muy nublado y frío, pero ahora nos tocó. Nos tocaron buenos días, había sol, pero sí se siente un poco gris y un poco frío. Y a nosotros nos gusta el amarillo y el calor. Sí. Entonces, sí. Tres. El costo de vida, cinco. Ah, el costo de vida. Sí, excelente porque es mucho más barato que México. Tanto la renta, los transportes, los gimnasios son muy baratos comparado con México. Comparado con Chile, comparado con Colombia, va, con Australia, perdón. Sí. Muy barato. Y bueno, gimnasio. Sí. Bueno, respecto a gimnasios, yo le pondría un cuatro porque me tocó que a todos los que iban estaban llenísimos, pero el equipo era bueno, el ambiente. Estaba bien. La gente que va se nota que le gusta y sabe. Se nota que le gusta, que tiene un cuerpo trabajado. Entonces, eso sí o sí te motiva. Entonces, eso está bien. Sí, está cool. Y en atractivos turísticos o actividades, cuatro. Cuatro. Cuatro porque es como una ciudad de México que hay muchas cosas que hacer, más opciones y así, pero pues si no, dejarse de una ciudad. La fiesta. La fiesta está muy buena. Muy buena. Fuimos a dos fiestas a ver dos conciertos de EJs y los dos. Y muy bueno. Tanto el ambiente, la producción. Todo. Sí. Va. Y bueno, esa fue la dinámica de las cinco estrellas. Y antes de que se vaya el sol y que vemos oscuras, vamos a hacer nuestra última actividad que le llamamos Entrevista Cruzada. Vamos a hacer ocho preguntas. Cuatro que le voy a decir yo a Karen. Cuatro que Karen me va a hacer a mí sobre justamente los lugares en los que hemos estado. Así que empiezo yo. Ok. Ah, mentira, empiezas tú. Empiezo yo. Primera pregunta. De todos los lugares en los que hemos estado, ¿en cuál sentiste más inspiración para trabajar? ¿Para trabajar? Para trabajar. Porque vamos a trabajar y a vivir. Sí. Yo diría que Bali o Phuket o Gold Coast. No, a ver. Solo uno. Si tú tuvieras que decir dos, Bali y Gold Coast. Gold Coast por el cariño de que empezamos este proyecto, este negocio. Entonces claramente nos motivó a trabajar. Si no, no tendríamos esto. Pero diría que Bali porque a mí me gusta mucho el cafecito, el ir como al cafecito, tomarme algo mientras estoy en mi compu, trabajar, conectarme al Wi-Fi. Como que a veces mi casa no me gusta. Y como viajamos y cambiamos de casa siempre, nunca siento que es mi casa. Entonces me gusta eso. Y creo que Bali tenía muchas opciones bonitas de cafecito, baratos. Me gustaba la vibra de ir en la motito, ¿cierto? Porque en Bali la mayoría es moto. Entonces es como en tu moto, llegar, etc. Bali. Elijo Bali. Para no alargarme. Dos. Hablando de las personas que hemos conocido, ¿en qué lugar dirías que encontraste a los amigos o conocidos más interesantes? Sin ofender a nadie aquí. Sí, no. Pues yo creo que Gold Coast Australia porque ahí conocimos muchas personas de muchos países de diferentes culturas. ¿Incluyendo a Camilo? Incluyendo a Camilo, obviamente. Y además como al final, yo llegué a Australia sola, al final todas las personas que conocía eran mis amigos y mi familia allá. Entonces se le tiene un cariño más grande que solamente amistad porque al final convives con ellos, pasas Navidad con ellos, cumpleaños y todo. Entonces siento que eso lo hace un poco más especial. Y también conoces como una parte más vulnerable de las personas porque ya no es como que estás cómodo todo el tiempo como si estuvieras en tu ciudad o cosas así. Entonces como que te enfrentas a las personas de un lado más humano, más real y eso me gusta mucho. Pero en todos los lugares hemos conocido gente muy chida. Perfecto. Tres. Siguiente pregunta. Para alguien que está empezando, perdón, para alguien que está pensando en comenzar una vida como nómada digital, ¿qué lugares recomendarías especialmente y por qué? Colombia. Creo que Colombia porque tiene, obviamente en comparación de los que nombramos y los que hemos estado en base a nuestra experiencia, es de los más económicos. Entonces, y tiene muchas opciones de cosas para hacer. Entonces siento que puedes ir, pasártela bien, ahorrar un poco y tomarte tu tiempo para empezar o crecer tu negocio, sea cual sea, que tengas como nómada digital. Diría que Bali también, pero está lejísimo, así que como por acá, diría que Colombia, Colombia es una muy buena opción. Echemos siendo recomendado, le toca a ti. Sí. Sí. Ah, bueno, y Colombia podríamos agregar que creo que para tipo de visa y así también es más fácil. Y no necesitas nada más que tu pasaporte. Claro, depende de qué país, ¿cierto? Pero eso también puede darle un plus a que si eres nómada digital, puedes ir y estar por lo menos quizás dos, tres meses mientras, no sé, sí, Colombia. Cuatro. ¿Dónde vivimos la experiencia más inesperada o sorprendente y cómo crees que nos impactó? Yo creo que la experiencia más inesperada y como que más marcó fue en Santiago, hace casi dos años, que falleció la mamá de Camilo. Estuvo pues muy fuerte porque falleció de cáncer, entonces yo nunca había vivido una experiencia de tener algún familiar cercano con esta enfermedad y la verdad pues vivirla está un poco difícil. Obviamente sí, para mí fue difícil, para ellos es mucho más, pero yo creo que esa fue como que nos marcó mucho, pero también nos unió mucho. Sí, fueron varios meses en la casa difíciles en los que Karen me acompañó y obviamente la noche que ella falleció, tú estabas ahí con nosotros. Entonces sí fue lo más inesperado e impactante. Pero afortunadamente pudimos estar ahí. Sí, con ella y todos juntos. Eso es lo más importante. Correcto. Siguiente pregunta. De todos los lugares que hemos visitado, ¿cuál te gustaría volver a visitar y por qué? Uy, todos. Pero diría que... Uy, ese frío. Puket. Puket de Tailandia. De todos, porque también es como está más lejano, quizás está más lejos, o sea, menos chance de que vuelva, pero es el que más me gustaría volver y vivirlo bien en varios meses. ¿Me acompañas? Vamos. Vamos. Yo, ¿no? Ah, sí, le toca a ti. En nuestro viaje, ¿en qué lugar sentiste que aprendiste algo nuevo e importante sobre ti misma o sobre nuestra relación? Yo creo que Gold Coast Australia, porque yo cuando llegué a Gold Coast era otra persona y me fui siendo otra persona y en el trayecto fui varias personas diferentes, pero es parte de la transformación, de crecer. Y sí, yo creo que ahí aprendí demasiadas cosas, sobre todo yo sola. Obviamente como pareja sí, porque bueno, ya te conocí, pero hay un antes y un después de mi vida que es Australia y mi gente lo sabe, mis familiares, mis amigos, todo. Y yo le agradezco todo desde Australia el haberme cambiado y el haberme... Yo me fui a encontrar Australia, literal. Estuve... Me fui a los 23, estuve 23 años ahí vagando. Ah, la verdad, que no sabía ni quién era, no sabía ni para qué estaba aquí ni nada. ¿Tuviste 23 años vagando? Ajá, 23 años vagando. Y a los 23 me fui a encontrar allá y luego lo encontré a él. Entonces, Gold Coast Australia. Ya, perfecto. Siguiente pregunta. Hablemos de desafíos. ¿Cuál fue el mayor desafío logístico que enfrentamos y cómo lo superamos? Yo diría que Australia también y el desafío logístico era principalmente la zona horaria, o sea, la diferencia. De que cuando Australia es de día, o sea, cuando te despiertas, aquí en México se acuestan y al revés. Entonces, perdí personalmente mucha comunicación con familiares y amigos. Sí. Porque es difícil seguir el hilo de las pláticas y luego en el trabajo también. De que cuando teníamos que resolver problemas, lo respondía cuando me despertaba, pero la gente se iba a dormir. Karen tenía también dos, tres horas de contestarle a sus clientes. Sí. Entonces, creo que ese sería el desafío, pero el negocio al final creció ya, así que creo que sí lo logramos sacar adelante, pero diría que ese fue el desafío. Sí, 100%. Y última pregunta, last but not least, sé que el gym es esencial para ti. ¿Qué lugar dirías que tenía las mejores opciones para mantener tu rutina de fitness? ¿Tú rutina de fitness? ¿Tú rutina de fitness? Ah, yo creo que… pues… ¿puedo elegir tres? No, dos por lo menos. ¿Cómo es? Mmm… Gold Coast, Bogotá… Ya. Y ya. Eso es porque en esos podía caminar mucho, a mí me gusta mucho caminar y caminar es parte de mi rutina diaria. Aquí, por ejemplo, en Guadalajara casi no camino, tengo que hacerlo en la caminadora y pues la ventana está tan divertido. Entonces, allá podía caminar, podía hacer mi súper bien, saludable, mi cocina saludable, podía salir a comer fuera saludable y de los gimnasios me gustaba el ambiente que vivía, la gente que veía, me inspiraban y me motivaban. Entonces, yo creo que eso es… pero en realidad en todos puedo hacerlo porque al final uno se acomoda, pero eso es. Claro. Súper. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este bello atardecer en Guadalajara, platicando de estos temas de donde hemos estado. Teníamos muchas ganas de compartirlo. Déjanos en comentarios cualquier duda que tengan sobre esta información que les dimos, sobre algún lugar específico y también que les gustaría que les diéramos de información para el siguiente capítulo. Y eso. Sí, tenemos ahí algunas ideas de actividades que podríamos hacer, pero si es que tiene alguna de ustedes, alguna mejor, ahí nos lo dejan saber en los comentarios y muchas gracias. ¡Adiós! Ya. Voy a ser mucho frío.